¡Vengan, vengan! ¡Ha llegado la hora de comer el pastel! ¡Hilado, dulce, chocolate! ¡Vamos todos juntos a cantar muy fuerte y con mucha alegría! ¡No los escucho! ¿Están listos chicos? ¡A ver, a ver, a ver! ¡No los escucho! ¿Quieren estar antes? ¿Están listos chicos? ¡Sí! ¡Lueva gente! ¡Si todos vamos a salir! ¿Están listos chicos? ¡Sí! ¡No los escucho! ¿Están listos chicos? ¡Sí! ¡Uh, alco a sacrar! ¡Hola! ¡Hola, muy bien! 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 ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien aquí con nosotros, con nuestra familia, reunidos, a hacer nuestro amiguito, José. Bueno, vamos a comenzar esta noche, pero antes de eso, quisiera agradecer a nuestros amiguitadores. Esta noche es imposible, la torta, los amiguitados, aquí vemos a la autista, creo, que no sé, a la muy bien, a la señorita, aquí presente, los lobos, el tarrito, y todo. Mucho esperado. Eh, cebicharía el pescado muerto, sí, alficiador número uno, en las olimpiadas, López 2012. Eh, joyería, Mamá Juana. ¿Hay una juana por aquí? ¿Juana? 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 Y sigamos a visitar también a nuestras cámaras, aquí tenemos PT Televisión, enlace TV. Panamericana Televisión me dijeron que está por llegar Pero bueno, no llega Ya llega ese momento Pero en ese momento, chicos, niñas Quisiera quitarlos, que pasen aquí adelante A los niñitos Por favor, pasen, niñito Ven, 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 niñita Hola Así tengas 11 años, 12 años 51 años Pasa nada más que adelante Pásale, pásale aquí Todos aquí estamos para llegar Voy a preguntarle a alguien Si alguno de ustedes sabe Cómo se llama el santo esta noche ¿Aurora? ¿Cómo se llama el cumpleaños esta noche? ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? José José, ah, porque está escrito Se vale, es muy fácil Ya, pero voy a invitarles a que todos ustedes Llamen a José, ¿ya? A la voz de tres Una, dos, tres ¡José! Mario José ¡José! 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 ¿Qué pasa, José? ¡José! ¡Que pase, José! ¡Que pase, José! ¡Ustedes dicen que no quieren! ¡José! ¡Mi juez! ¡Es hora! ¡Una, del gato! ¡Una, del gato! ¿José? Señorita, ¿José sabe hablar? ¿José sabe hablar o todavía? ¡Una, del gato! ¿José? 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 ¿Pero el Josué? Pero yo vi el Josué más allá Otro Josué ¿Usted conoce a Josué aquí? ¿Tú tienes más intimidad? ¿Quién conoce acá a Josué? ¿Lo conoces? Ahí lo conoce, bienvenida Susana Por la torta, no, no O la judicia, nada más Pero Él es mi amigo De primaria, de iniciar Pero Gus ¿Qué haces aquí esta noche? Yo vine a mi fiesta de cumpleaños ¿Viste de cumpleaños? Pero a ver Si te fijas a mí, allá al lado Por donde viene el carro de Nazca Para, no, de Dica Para Nazca, ahí, donde está El horizonte ahí, dice feliz día Josué, ¿no? Feliz día Dime ¿Por qué viniste esta noche? Porque Confía en mi fiesta de cumpleaños Y me hicieron los niños Y me regaló a José Lo voy a sentir Josué Digo Gus Pero esta noche, lamentablemente Que no es tu cumpleaños Para la próxima vez que vengas Te van a hacer tu cumpleaños Estamos todos invitados al cumpleaños de Gus ¿Vas a venir al cumpleaños de Gus? Sí, ya Pero esta noche no es tu cumpleaños de Gus Mejor vamos a invitar a nuestros demás amigos Que esta noche nos hemos reunido aquí Para celebrar este cumpleaños tan maravilloso de Josué ¿Qué te parece? Vamos a llamar todos nosotros A una niña muy especial Una compañera mía Que se llama Miss Loida ¿Está bien? Quisiera que todos la llamemos a mi compañera Miss Loida La voy a tres Una, dos, tres Miss Loida Miss Loida Miss Loida Miss Loida Miss Loida Hola amiguitos ¿Cómo están? Bien ¿Ustedes han venido a un cumpleaños o te han venido? Buenas logrinas A ver ¿Cómo están niños? Bien ¿Ha venido al cumpleaños de nuestro hermanito Gusué? Sí ¿Están todos con las ganas de jugar y cantar? Sí Muy bien Entonces quiero ver a los niños así bien filas Para que se lleven muchos, muchos regalos que hemos preparado ¿Ya? A ver Ahora vamos a presentar a una amiguita muy especial Que ha venido para que juegue con todos ustedes ¿Ya? Ella es la semillita La Yelly Vamos a presentar Pero si ustedes no la llaman no va a venir Así que todos tenemos que llamar de acuerdo ¿Ya? A ver Vamos a decir todos La Yelly bien fuerte Que se escuche hasta la otra cuadra ¿Ya? A ver Uno Dos Tres ¡Nageli! 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 Hola amiguitas ¿Cómo está? Bien ¿Qué? ¿Qué pasó? No les escucho ¿Cómo está? ¡Bien! A ver Parece que hoy día no hubieran desayunado No hubieran almorzado Tienen que tener más ganas Vamos aquí a conocer a Jesús No hay nadie Nadie conoce a Jesús Pero hoy día lo van a conocer Si no se la ve conmigo afuera ¿Ya? Hoy día sí que vamos a conocer Así que mojito Ya Entonces nuestra amiguita se llama Ayelmi ¿Ya? 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 Ayelmi Ayelmi Ya yo voy a presentar yo también a un compañerito mío Que estuvo conmigo en la guerra de Vietnam Ahí Y estuvimos con otras pistolas Así guerreando En esas épocas Se llama Coré Es un perrito muy bonito Ese de ahí No Ese 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 no me gusta Ahí yo creo que no me digo Coré Así como se llama ¿Verdad? Algo en tres Una Dos Tres Coré 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 Dale micro Dale micro Dale 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 ¡Qué tan ¡Qué tan ¡Qué tan ! ¡Qué tan ¡Qué tan Amirito! ¿Cómo está? Está preguntando a mi compañero ¿Por qué no le hace caso? ¡Bien! Mamete Hola amigos ¿Cómo está? ¡Bien! Ahora sí Ay Ya no podía Nosotros ¿Qué te hemos venido? A ¿Con qué Abraham? Abraham ¿Cosué? ¿Cosué Abraham? ¿Cosué Abraham? Ah sí ¿Cosué? Claro Claro José Abraham Ya Entonces En este momento En este momento Vamos a invitar A los verdaderos papás De Josué Abraham Y al verdadero Josué Abraham A ver si sale A ver A ver A ver Vamos a gritar Vamos a gritar todo Por ser bien fuerte ¿Ya? Dos Tres ¡Cosué! 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 Se aplica Vamos a invitar Por ser bien Vamos a presentar a Josué, a ver, ¿qué nos querrá decir Josué en esta noche que hemos venido al cumpleaños, no? Me sentiré emocionado de ver tantos días. ¿Vamos a escuchar la palabra? ¿Quieren escuchar las palabras de Josué? ¡Sí! Vamos a escuchar qué nos dirá Josué. Josué, ¿cómo te sientes en esta noche? Bueno, yo me siento muy alegre de que ustedes, mis amiguitos, hayan venido aquí. Pero les quiero decir que estoy muy ocupado esta noche a arreglarme mi terno ahí en Sastre. Pero les quiero agradecer, muchachitos amiguitos, pero me van a dejar mis regalos a la parte de atrás. Si no, yo tengo la autoridad de sacarlos de mi fiesta. ¡Qué autoritario nos salió Josué, caramba! Muy bien, no te preocupes, Josué, que todos los niños también se acostumbraron bien, bien, ¿ya? Ahora vamos a escuchar las palabras de la manita. ¿Quieren escuchar las palabras de la manita? ¡Sí! Ahora, te vamos a escuchar las palabras de la manita. ¡Uy! Eso es loco. Agradezco la presencia de todos, de todos los padres, los niños también, por acompañarnos en esta noche. Y esperamos que la pase monito, ¿no? ¡Claro! ¡Aplausos, pues! ¡Aplausos, aplausos! ¡Muy bien! Ahora sí. A ver, a ver, ¿cuántos de ustedes hacen sus regalos? Yo. ¿Todos hacen sus regalos? Entonces, vamos a cantar una canción para felicitar a nuestro amiguito Josué. Y cada uno va a ir dándole sus regalos a Josué, ¿ya? A ver, todos vamos a sentarnos, ¿le parece? Mientras nosotros hemos preparado para la regalatía. ¿Listo? Que todos tengan que irse un regalo, listo. Pero todos, todos, así, al que no haya tenido regalos, va a felicitar a nuestro amiguito Josué, ¿ya? A ver, así, niños, todos a sus lugares. Y nosotros nos acomodamos, este... ¿Saben cómo se llama, eh? ¿Se adicta su nombre? No, Lesslie, que se ha olvidado. ¿A qué no sabes cómo me llamo yo? ¿A qué no sabes cómo me llamo yo? ¿Tú tampoco sabes, o no? Yo me llamo Mr. Galletita. ¡Oh! Galletita, muy bien, Galletita. Entonces, vamos a... A finales, oye, que hay un Mr. Galletita, puedo conseguir. Ya, muy bien, Galletita. Vamos a cantar, ¿qué te parece? Si nos acomodamos para empezar la biografía. Mientras va felicitando a Josué, ¿no podemos poner acá con su mamá? ¿Sí? Para que le traigan todos sus regalos, todos a sus lugares. Entonces, cada uno va a pasar en fin, en orden, a felicitar a nuestro marito Josué. ¿Parece? A ver, niños, todos a sus lugares, a sus lugares, vayan a sentarse toditos. ¿Ah, ya la viste? Ah, ya le ganaste a los regalos. No importa. Ahorita la... Ah, ya le ganaste a los regalos. ¿Están para ellos? No importa, se acercan a felicitarle, ¿ya? Se acercan a felicitarle. Nosotros nos acomodamos para hacer otra canción. ¡Feliz cumpleaños! Y lo que no le han dado, aprovechen la ocasión para hacerlo, ¿ya? No basta. ¡Feliz cumpleaños! Hoy es el día de su cumpleaños Que día feliz que te había vencido Desde la cuna, el primer tejido Dios ya te ha mandado a escuchar tu cariño Que es el mejor regalo para ti Desde la cuna, el primer tejido Que está guardado Ahí en esta capita el formar el corazón Un pequeño feliz para ti Un pequeño feliz para ti Un pequeño feliz para ti Yo seré muchos años de vida Yo sigo, yo sigo, yo sigo para mí Lloro, lloro, lloro Lloro, lloro, lloro Hoy es el día de su cumpleaños Que día feliz que te había vencido Desde la cuna, el primer tejido Dios ya te ha mandado a escuchar tu cariño Dios ya te ha mandado a escuchar tu cariño Yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo Un pequeño feliz porque te había vencido Y ya te ha mandado a escuchar tu cariño Qué field 이거 A ver, no los escucho. A ver, todos vamos a cantar. Fuerte. ¡Todo, tres! ¡Feliz cumpleaños, José! ¡Feliz cumpleaños, José! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos feliz cumpleaños, José! ¡Feliz cumpleaños, feliz para ti! ¡Feliz cumpleaños, feliz para ti! ¡Feliz cumpleaños, feliz para ti! ¡Feliz cumpleaños, José! ¡Feliz cumpleaños, feliz para ti! 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 ¡Suscríbete al canal!